El viejo Magdanos tenía una granja de H-A-N-O-S Y en esa granja teníamos a los únicos pollos restantes en la galaxia de H-A-N-O-S Un chasquido aquí y un chasquido allá Chasquido aquí y chasquido allá Chasquido en todas partes El viejo Magdanos tenía una granja de H-A-N-O-S Uy, puta madre